Porque el coordinador del Centro de Operación Nacional informó acerca del incremento de personas afectadas por golpe de calor. ¿Las asistencias cuántas han sido? 42, 42 asistencias médicas. Ya sabemos que para esta fecha se da mucho tema de golpe de calor y deshidratación de las personas y se ha incrementado un poco lo que son las asistencias médicas en enlace en coordinación con el nuevo 1-1. Los golpes de calor, ¿quiénes han sido las principales personas afectadas y dónde? Sí, hemos tenido registros en el área, que son áreas turísticas como Amador, donde exactamente al mediodía se dan estas situaciones. Como también hemos tenido registros de las personas de tercera edad que han sufrido por estas situaciones, pero que no tenemos nada que lamentar hasta el momento, gracias a Dios, pero que sí le hemos dado esa asistencia oportuna brindándole esa asistencia de seguridad a los ciudadanos.